La industria de procesamiento de alimentos es una de las más importantes aplicaciones de la química. Por ejemplo, el procesamiento del refresco depende de la aplicación de la química de los ácidos y las bases. Equilibrio ácidos y bases en cambios químicos. Definición de ácidos y bases. El refresco es la bebida favorita de mucha gente. La gente la ama no solo por su sabor, sino por las burbujas que la acompañan. En este programa aprenderemos sobre la química tras el refresco. Descubriremos que pruebas diagnósticas pueden realizarse en las soluciones para determinar si son ácidas, básicas o neutras. Usaremos estas pruebas para derivar definiciones empíricas. Aprenderemos sobre la importancia de los ácidos y las bases en una amplia variedad de aplicaciones cotidianas. Veremos algunas teorías antiguas sobre los ácidos y las bases y cómo la teoría científica ha sido revisada para explicar nuevas evidencias. Finalmente, compararemos las definiciones teóricas y las empíricas. Ahora veamos más de cerca cómo se hace. Hola, estoy en una planta embotelladora con Darin, que es laboratorista técnico. Darin, ¿cuál es la importancia de la química ácido básica en el proceso de manufactura de las bebidas? Es muy importante en el proceso de las bebidas. Tenemos el agua, el concentrado, los gases y las soluciones de lavado. Necesitamos saber cuál es el nivel de cada una de estas cosas que acabo de describir y para qué se utilizan. La forma de hacerlo es medir su acidez o su alcalinidad y titularla para determinar la concentración de la sustancia. ¿Qué me dices del ácido cítrico y fosfórico? ¿Cuál es la importancia de ellos? Son muy importantes. Son claves en el saborizante de las colas y otras bebidas de sabor. En las colas se utiliza el ácido fosfórico, al igual que en la cerveza de raíz, que también tiene ácido fosfórico. Son compuestos clave en la saborización. Le da parte del sabor especial y también es un factor que limita el crecimiento microbiano, así que mantiene la estabilidad del producto. ¿Cómo puedo saber si hay un ácido o una base presente en un refresco? Supongo que puedo leer la etiqueta, pero vayamos al laboratorio. Robin y yo vamos a realizar unas pruebas diagnósticas en soluciones ácidas y básicas. Usaremos los resultados de esta prueba para establecer una identificación empírica para soluciones ácidas y básicas. Eso me ayudará a determinar si los ácidos y las bases están presentes en esta bebida. Correcto. Para nuestra solución ácida vamos a usar jugo de limón y para nuestra solución básica vamos a usar amoníaco casero. Ahora sobre este plato pondremos jugo de limón y llenaremos este helado con amoníaco casero. Entonces, Robin, haz la prueba de litmus. Si pongo papel litmus tornasol rojo sobre el jugo de limón, se queda rojo. Y si pongo papel tornasol litmus azul en el jugo de limón, se vuelve rojo. Sí, ¿qué me dices del amoníaco casero? Pondré papel tornasol rojo en el amoníaco y se volverá azul. Y el papel tornasol en el amoníaco se queda azul. De acuerdo, la siguiente prueba se hará con azul bromotimol como indicador. Sí, pondré una gota de azul de bromotimol en el amoníaco y sigue azul. Y en jugo de limón se ve amarillo. El siguiente indicador, fenolftaleína. La fenolftaleína es transparente en el jugo de limón y rosa en amoníaco. De acuerdo, así que ya acabamos estas pruebas. Veamos el siguiente juego de pruebas diagnósticas para el pH. Muy bien, pon la zona del pH dentro del jugo de limón. ¿Cuál es el rango? Debe estar debajo de 7, o sea que es ácida. Correcto, podemos ver a partir de un potenciómetro. Enjuágalo y ponlo en el amoníaco. ¿En qué rango debe estar? Debe estar sobre 7. Bien, ya que es una solución básica. La siguiente prueba diagnóstica es ver la neutralización. Las soluciones ácidas y básicas se neutralizan entre sí, así que coloquemos la sonda en el jugo de limón y pon un poco de amoníaco casero en el jugo de limón. Ahora está en el rango ácido. Si añadimos el amoníaco casero, podremos ver que se neutraliza la solución. Y ahora le he puesto más y la he vuelto alcalina. Primero neutralizamos la solución. Ahora, la siguiente prueba es ver si podemos determinar una propiedad ácido básica por el sabor. ¿A qué sabe el jugo de limón? Sabe ácido. De acuerdo, ¿y qué me dices del amoníaco casero? ¿A qué sabe? Nunca he probado el amoníaco casero. No, pues no, es venenoso. No queremos que lo pruebes, eso es sabio. Pero hay soluciones básicas que sí se pueden probar. Por ejemplo, la cocoa, sabe amarga. Es una base. Hay un componente básico en ella. Otra propiedad de las bases que los ácidos no tienen es la sensación. ¿Cómo se siente el jabón? Resbaloso. Y hay una base en el jabón. Bueno, en el laboratorio, aunque estés segura del contenido de los materiales, nunca pruebes nada o toques nada, ya que las substancias caseras pueden ser tóxicas y corrosivas. Bueno, siguiente prueba. Carbonato. Para el carbonato vamos a usar polvo de hornear, bicarbonato de sodio. Añádelo al jugo de limón, que es la solución ácida. Sí. ¿Qué notas? Está empezando a burbujear. Está reaccionando. Así es. Ahora añade el polvo de hornear al amoníaco casero. ¿Qué notas? No sucede nada. Siguiente prueba. Vamos a tomar un metal activo y usaremos magnesio como metal activo. Pon este metal activo en nuestra solución ácida, jugo de limón. ¿Qué notas cuando ponemos el magnesio dentro? También burbujea. Parece que ya está reaccionando. Sí, así es. Haremos lo mismo con el amoníaco casero. Pon la tira de magnesio dentro. No sucede nada. Cierto. Estas mismas pruebas diagnósticas pueden usarse en tu bebida. Aquí está. ¿Cuál usarás? El papel tornasol tal vez sería lo más fácil. Toma una muestra de tu bebida y ponla en el papel litmus. Sí, pondré esto en el papel litmus rojo y... está rosa. Sí. La pondré en el azul. Si pongo este aquí, se vuelve rosa. Podemos ver que cambió el color. Eso que confirma. Que es ácido. Correcto, de acuerdo a la prueba de litmus. Podemos usar estas pruebas diagnósticas que acabamos de realizar para establecer la definición empírica de soluciones ácidas y básicas. El sabor ácido quizá es el indicador más antiguo de acidez, ya que la acidez se correlacionó con el sabor de las frutas cítricas. La palabra ácido viene directamente de la palabra latina ácidus, que significa ácido. Primero veamos la definición empírica de un ácido. Las soluciones ácidas, característicamente, vuelven rojo el papel litmus azul. Vuelven amarillo el azul de bromotimol, dejan fenolthaleína incolora, tienen un pH menor a 7, neutralizan las bases y saben ácidos. Reaccionan con metales activos liberando gas hidrógeno. Reaccionan con los bicarbonatos liberando bióxido de carbono gaseoso. Ahora veamos la definición empírica de una base. Una base acuosa vuelve al papel litmus rojo azul, deja azul el azul de bromotimol, vuelve rosa la fenolthaleína, tiene un pH mayor a 7, neutraliza ácidos, sabe amargo y se siente jabonoso. Bueno, tenemos una definición empírica para soluciones ácidas y básicas, pero quisiéramos ver dónde están estos ácidos y bases en nuestra sociedad. Y entiendo que nos vas a dar un recorrido, ¿lista? Estoy lista. Excelente, vamos al recorrido de ácidos y bases. Bienvenidos a los recorridos educacionales ácido básicos. Nuestros expertos guías para hoy son Alison y Robin, y nos van a llevar a un viaje maravilloso a través de los ácidos y las bases. Comenzaremos con el mundo de los ácidos. ¿Robin? El ácido que más se utiliza en la industria es el ácido sulfúrico. Muchos procesos y productos dependen de él, incluyendo neumáticos, pintura, manufactura de papel y fármacos. ¿Qué me dices de los productos que están en nuestros cuerpos? Si tomo una de esas píldoras, ¿estoy comiendo ácido sulfúrico venenoso? No, Alison, lo que significa que el ácido sulfúrico es un producto intermedio en la generación de fármacos a partir de esas materias primas. Un mejor ejemplo del uso del ácido sulfúrico en nuestra vida diaria sería como un componente en la solución de esta batería. El ácido sulfúrico también está en la lluvia ácida. Es uno de los ácidos que se encuentran en el agua de la lluvia, la nieve y la niebla. El ácido carbónico está presente en los refrescos carbonatados. ¿Es la carbonatación lo que da las burbujas? Sí, para ser exactos, el ácido carbónico se descompone en agua y dióxido de carbono. Es el dióxido de carbono lo que burbujea. Así. Los ácidos fosfóricos se encuentran en algunos refrescos. Les da un sabor especial. También mitiga la sed y actúa como preservativo para extender la vida de estos refrescos. Es cierto, Robin. El ácido fosfórico es otra parada interesante en nuestro recorrido por el mundo de los ácidos. El ácido fosfórico también se usa en la producción de fosfato dihidrogenado de calcio, que es integrante activo en el polvo de horner. El principal uso del ácido fosfórico es en fertilizantes. Las plantas necesitan fósforo como nutrimento. Hagamos un recorrido para aprender más sobre el ácido fosfórico. En 1960, casi todos los detergentes contenían fosfatos. Y eso es gracias al poder limpiador que poseen. Se descubrió, sin embargo, que los fosfatos tenían un lado malo. Actuaban como fertilizantes para las algas en las reservas de agua y causaban la eutroficación de lagos y ríos, haciéndolos más nutritivos. Esto resultó en un descenso del aporte de oxígeno del agua y la destrucción del balance ecológico. Desde entonces, los productores han eliminado o drásticamente reducido los niveles de fosfato en sus productos. Hemos visto cómo el ácido fosfórico se usa en la producción de fertilizantes. El ácido nítrico también se usa en los fertilizantes y en las tintas y explosivos. En los fertilizantes, el ácido nítrico se utiliza en la producción de nitrato de amonio. Las plantas necesitan nitrógeno a partir de nitratos como nutrientes. Y para los explosivos, el ácido nítrico está presente en el TNT, que es el trinitrotolueno, y también es usado por los artistas al realizar diseños con grabado. El siguiente punto importante en el mundo de los ácidos es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es usado principalmente para tratar el hierro y otros metales para remover las cubiertas de óxido, como las que se forman en los calentadores. Si quieren comprarlo en alguna tienda, su nombre comercial es ácido muriático. Es útil para limpiar metales, losetas, cemento y estuco. Es muy corrosivo y debe usarse con mucha precaución. Algunos productos caseros también contienen ácido clorhídrico, como este limpiador que se usa para remover las manchas de rumbre del baño. El ácido clorhídrico también se encuentra en nuestro estómago. Es el ácido del jugo gástrico, secretado por nuestro estómago y nos ayuda a digerir proteínas. Los ácidos que hemos visto en este recorrido no tienen carbono y se llaman ácidos inorgánicos, pero hay otro tipo de ácidos que son muy importantes, los ácidos orgánicos. Ellos contienen carbono y un grupo importante dentro de este es el de los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos carboxílicos. Ácido etanoico, que se encuentra en el vinagre, ácido propanoico, que se encuentra en el queso suizo, ácido butanoico, que nos da el olor de la mantequilla rancia, ácido cítrico, que se encuentra en las frutas cítricas y en algunos vegetales y el ácido láctico, que se encuentra en el sabor ácido de la leche ácida. El ácido láctico es parte importante de la química de nuestro cuerpo. Cuando metabolizamos glucosa a través de nuestra actividad muscular, se genera ácido láctico en nuestros músculos. Por lo general se descompone en dióxido de carbono y agua, pero con el ejercicio pesado se forma más rápido y su acumulación temporal dentro del músculo causa dolor. La última parada en el viaje de los ácidos orgánicos es el ácido oxálico. Aunque comer ácido oxálico puro puede ser fatal, su concentración en muchas plantas comestibles es tan baja que no representa un riesgo. Hay ácido oxálico en las hojas de espinacas y en la planta de Ruy Barbo. Los tallos cocidos se pueden comer, pero las hojas contienen altas concentraciones del ácido, que incluso pequeñas porciones pueden ser venenosas. Llegó la hora de un recorrido a través del mundo de las bases. El hidróxido de sodio es un químico industrial importante. Se usa como limpiador de cañerías, de hornos y también para convertir las grasas animales en jabón. Los jabones tienen una sensación resbalosa. Y recuerdan que esa sensación resbalosa es una propiedad empírica de... Las bases. No hay que viajar muy lejos para encontrar bases. El bicarbonato de sodio, un ingrediente del polvo para hornear, es un ejemplo de una base casera. Los iones de bicarbonato no solo se encuentran en el polvo de hornear, sino que también son una base muy importante en nuestro sistema buffer sanguíneo. Otra base casera con aplicaciones industriales es el amoníaco. El amoníaco se usa en la producción de fertilizantes y también como un intermediario usado en la producción de plásticos, resinas, fibras y explosivos. El hidróxido de magnesio es un ingrediente activo en la leche de magnesia, que es un antiácido. Y este antiácido neutraliza el exceso de ácido clorhídrico en los jugos gástricos que causan dolor y sensación desagradable por indigestión, pero lo hacen sin interferir con la función normal del estómago. ¿Qué hace el vidrio en el mundo de las bases? Bueno, el ión de carbonato es una base, así que las soluciones de carbonato de sodio, carbonato de calcio y carbonato de potasio son todas soluciones básicas. El principal uso del carbonato de sodio en la industria es la manufactura del vidrio. Estarán de acuerdo conmigo que este recorrido a través del mundo de los ácidos y las bases ha sido muy interesante, pero aún hay mucho que descubrir. Gracias por acompañarnos en los recorridos educacionales ácidos básicos. Algunas soluciones acuosas no tienen propiedades ni ácidas ni básicas. Robin, aquí tienes otro tipo de bebida, otro tipo de solución acuosa. Realicemos algunas pruebas diagnósticas para clasificarla. Claro, pondré el agua en los matraces. Sí. La primera prueba que haremos es el litmus. De acuerdo. Comienza con el azul y anotaré los resultados de tu prueba. Sí. Pondré una pieza de papel tornasol dentro y el papel mantiene su color. De acuerdo. Ahora litmus rojo. Pondré el papel tornasol en el agua y el color se mantiene igual. Bien. Ahora usemos el potenciómetro. Vamos a probar qué pasa. De acuerdo. Tomaré la medición. Tú toma la sonda y métele en el agua. La lectura es 6.78. El potenciómetro nos dice que es 6.78. La siguiente prueba diagnóstica que harás es la reacción con un metal activo y tengo aquí zinc. ¿Quieres colocar esta pieza de zinc dentro del agua, por favor? Por supuesto. ¿Qué notas? Nada. No hay reacción. No hay reacción. La siguiente prueba diagnóstica es con carbonatos. Como muestra de carbonato, tengo bicarbonato de sodio, polvo de hornear. Bueno. Pon un poco de esto en tu muestra de agua. No hay reacción. No hay reacción. La última prueba en nuestra lista de pruebas diagnósticas a realizar es la del sabor. No vamos a probar esto en el laboratorio, pero como lo traías para almorzar, ¿era amarga o era ácida? Ni amarga ni ácida. Bueno, entonces escribe. Ni amarga ni ácida. Nada. Robin, a partir de la evidencia que obtuvimos, ¿qué podemos concluir? Supongo que podemos concluir que el agua no es ácida ni básica. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo la llamaremos? Los químicos clasifican esto como solución neutral. Hay dos tipos de soluciones neutrales. Una solución de un compuesto iónico y una solución de un compuesto molecular. ¿Y cómo podemos decir cuál es la diferencia entre ambas? Una solución neutral iónica es un electrolito. Un electrolito es una solución que puede conducir electricidad. Una solución molecular neutral no es electrolítica. Es incapaz de conducir electricidad en solución. Tengo dos soluciones aquí para ti. Y deben ser clasificadas como electrolíticas o no electrolíticas usando este probador de conductividad. Aquí tenemos una solución salina de cloruro de sodio. Esta otra es una solución azucarada de sacarosa. Usa la prueba de conductividad. Sí, pongo esto aquí, la solución de sal de mesa y aprieto el botón y la luz se enciende. Así que supongo que esta es una solución conductora o un electrolito. Claro, sí, ahora esta. Si pongo esto en la sacarosa, la luz no se enciende. O sea que eso significa que la sacarosa no es un electrolito. Correcto. Las soluciones iónicas son electrolitos, pero las soluciones ácidas y básicas también son electrolitos. Tengo un reto para ti. Ven aquí. Tengo cuatro soluciones sin identificar. Una es una solución básica, una es una solución ácida, otra es una molecular neutral y otra es una solución iónica neutral. Quiero que las identifiques de acuerdo a las pruebas diagnósticas que acabamos de realizar. Aquí están nuestras cuatro etiquetas químicas que quiero que les coloques a los matraces. Sí. Primero usaré el medidor de conductividad para ver cuál de ellas no conduce, porque esa será nuestra substancia molecular, o sea, la sacarosa. De acuerdo. En esta no hay conducción. Bien. Ahora puedes medir las otras tres. Sí. Hay conducción en esta substancia. Aquí también hay conducción. Y en esta también la hay. La primera no condujo, no era un electrolito. O sea que es un compuesto molecular neutral. De esas cuatro etiquetas, ¿cuál aplicarías? La de sacarosa. Bien. Así que pondremos la etiqueta de sacarosa al frente de este matraz, nuestro compuesto neutral molecular. Tenemos que medir tres más. Así es. Si vemos la prueba del papel rojo litmus y ponemos una gota de cada solución en él, la que lo ponga azul será la base. Claro. Adelante. Así que pongo esto aquí y el papel rojo litmus se vuelve azul. De acuerdo. ¿Qué me dices de las otras dos? El papel litmus se queda rojo. Con la última, el papel litmus se queda rojo también. Si esta es una prueba para una solución básica, ¿cuál de estas etiquetas usarías? Hidróxido de sodio. Claro. Toma. El hidróxido de sodio se identifica como nuestra solución básica. Hay que identificar dos matraces más. Tenemos papel litmus azul, así que si pongo una gota de ácido aquí, se volverá rojo. Si pruebo cada uno de estos, el que se vuelva rojo será el ácido. Correcto. Y con esta solución, el papel litmus azul se vuelve rojo. Y con esta otra, el papel litmus azul sigue azul. Cierto. Entonces, de acuerdo a tus pruebas diagnósticas, esta es una solución ácida. ¿Qué etiquetas vas a aplicarle? La de ácido clorhídrico. Aquí tienes. El ácido clorhídrico es nuestra solución ácida. Eso solo deja una solución. Tiene que ser la de cloruro de sodio. Correcto. Y esa es nuestra solución iónica neutral. Muy bien. Basados en estas pruebas diagnósticas, has sido capaz de identificar estas cuatro sustancias desconocidas. Buen trabajo. El término alcalino que se refiere a las bases viene de la palabra árabe alquili, que significa cenizas de la planta de sal. Las capacidades limpiadoras de las soluciones alcalinas se conocían desde tiempos antiguos. Las plantas de sal contienen altos niveles de sodio y potasio a partir del suelo desértico. Los camellos comían estas plantas y las heces del camello se quemaban como combustible. Las cenizas después se mezclaban con las grasas de los animales para producir jabón. Quizá no estés familiarizado con las cenizas de esta planta, pero puedes reconocer esta sustancia alcalina. Jabón. Hola, Jerry. Hola, Kathy. ¿Qué estás haciendo? Le estoy enseñando a Ugi unos trucos. Mira, mira esto. Sí. Ugi, ¿cuántos hidrógenos hay en una molécula de agua? Muy bien. Cielos. Bien, Ugi, siéntate. Quieto, quieto, siéntate. Bien, Ugi, bien. ¿Qué más puede hacer tu perro, Jerry? Pues mira esto. Ugi, párate y baila. Parece que tengo que revisar mi teoría de cómo entrenar al perro. Ya lo creo. Regresaré cuando tú y Ugi hayan arreglado su truco. Sí, nos vemos luego, Kathy. Claro, hasta luego. El proceso que yo uso debe ser revisado para que mi perro aprenda nuevos trucos. Ni modo. Un proceso similar ocurre en la comunidad científica cuando se desarrollan las teorías de ácidos y bases. En la ciencia no se pueden probar las teorías, pero las teorías sí pueden desecharse. Una teoría bien establecida puede tener mucha evidencia que la sostenga, pero cuando se encuentra evidencia que entra en un conflicto, la comunidad científica la rechaza y la reemplaza o la revisa. Antoine Lavoisier fue el primero en proponer una teoría ácido-base. Propuso que el oxígeno era responsable de las propiedades ácidas. Por ejemplo, el ácido sulfúrico contiene oxígeno. Pero luego se recogió evidencia que ponía en disputa esta teoría. Se encontró que no todos los compuestos que contienen oxígeno son ácidos. Por ejemplo, la solución de óxido de calcio es una base. Y algunos ácidos, como el ácido clorhídrico, no contienen oxígeno. La teoría tuvo que revisarse. Veamos este libro y a ver qué dice sobre nuevos trucos para perros. Muy bien. Aquí está. Use mucha persuasión amigable. Bueno, no usaré. Sí. Ugi. Yo sé que tú puedes lograrlo, chico. Yo sé que tú puedes. Sí, Ugi. Párate y baila. Anda, Ugi. Tendré que tratar algo distinto. Sir Humphrey Davy propuso la teoría de que los compuestos que contenían hidrógeno eran ácidos. Pero eventualmente los científicos recogieron evidencias que demostraban que muchos compuestos que contenían hidrógeno, como el metano, son neutrales. Y otros, como el amoníaco, son básicos. Ninguno de estos es ácido. Así que la teoría del hidrógeno de Davy tuvo que revisarse. Bueno, vamos a ver qué dice este libro. ¿Sí, Ugi? Ok. Ugi, quiero que te pares y bailes. Bueno, Ugi. Parece que tendré que regresar al pizarrón. En 1887, Svanti Arrhenius desarrolló una teoría que proveía la primera definición teórica de ácidos y bases. Su teoría todavía se usa hoy, cuando se presentan los ácidos y las bases, y se discuten algunas de sus reacciones. Esto es porque parte de su teoría no ha sido rechazada. Arrhenius describió a los ácidos como sustancias que producen iones hidrógeno en soluciones acuosas, y a las bases como sustancias que producen iones hidróxilo en soluciones acuosas. Pero el modelo de Arrhenius de ácidos y bases es limitado, y no todos los ácidos producen iones hidrógeno, y no todas las bases producen iones hidróxilo. Estas limitaciones llevaron a los científicos como Bronsted, Lorry y Lewis, a desarrollar otras teorías del comportamiento ácido-base. Los científicos siempre están comprometidos a examinar y probar nuevas teorías. Bueno, veamos qué dice este libro. ¿Y esta teoría se ve bien? Vamos a probarla. Bueno, Ugi. Ugi, ven. Ugi, arriba. Vamos, vamos. Gira, gira. Muy bien. Buen trabajo. Alison me va a ayudar a examinar algunas preguntas sobre las definiciones de ácido y bases. Alison, ¿cuál es la principal diferencia entre la definición empírica de los ácidos y las bases y la definición de Arrhenius de los ácidos y las bases? La definición empírica explica cómo los ácidos y las bases se comportan, y la definición de Arrhenius nos dice por qué se comportan de esa manera. Es como la diferencia entre cómo y por qué. Bien. Piensa en un ejemplo, Alison. La definición empírica nos dice que las soluciones ácidas neutralizan las soluciones básicas, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo sabemos qué es cierto? Tras la neutralización, el pH es 7.0. ¿Y por qué es cierto eso? La definición empírica en realidad no nos dice por qué. ¿Y qué tal la definición de Arrhenius? Veamos eso. Los iones de hidrógeno del ácido se combinan con... El hidróxido de la base. Sí, ¿y forman...? Moleculas de agua neutrales. Y esa es la explicación que nos da la definición de Arrhenius. Sí. ¿Qué me dices de las similitudes entre estas dos definiciones? Las definiciones se limitan a los ácidos y las bases que están disueltos en soluciones acuosas. ¿Eso nos lleva a alguna pregunta sobre la naturaleza de los ácidos y las bases? ¿Puede ser una substancia y un ácido o una base si no está disuelta en una solución acuosa? Buena pregunta. ¿Alguna otra? ¿Puede existir un ácido o una base si no produce iones hidrógeno o hidróxidos acuosos? Las preguntas están muy bien, Alison, y la respuesta es sí. Pueden existir sin todas esas limitaciones. Supongo que así les llamarías. Pero eso muestra que la definición de Arrhenius, la teoría de Arrhenius, de los ácidos y las bases, es una teoría limitada, como cualquier teoría. Así que hay que hacer revisiones. Y deben de hacerse. Esto ha resultado en nuevas y más aceptables teorías ácido-base. Comenzamos nuestro examen de los ácidos y las bases realizando pruebas diagnósticas para definir empíricamente qué es un ácido y una solución básica. Y después comparamos la definición empírica con la definición de Arrhenius. Hemos visto cómo el ambiente interno de nuestros cuerpos y el ambiente externo del mundo en el que vivimos dependen de los ácidos y las bases. Exploramos el desarrollo de las teorías científicas en la química de los ácidos y bases y la revisión de estas teorías para explicar nueva evidencia. Pero aún hay mucho que aprender sobre los ácidos y las bases. Les dejaré estas palabras para que las consideren. El desarrollo en el conocimiento del proceso de los ácidos y las bases es un proceso científico en acción. Y el proceso científico es la búsqueda del conocimiento, no el conocimiento en sí. Ahora vamos a un mundo completamente distinto, el de las bases. El hidróxido de sodio es una sustancia industrial importante usada como abridor de cañerías. ¿Abridor de cañerías? ¿Abridor de cañerías? ¿Qué programa crees que es este? Ugi, párate y baila. Ya casi, Jerry. Baila, baila. ¿Ya? Eliminaron o redujeron drásticamente la cantidad de fosfatos en sus productos.